Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no tengo miedo y dejo todo atrás Quiero soñar ritmo sensual Sé cuánto más de vida puede ser tan real I wanna make, make, make you feel Make, make, make you dance Make, make, make you feel Make, make, make you dance Make, 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 make you feel Make, 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 make you dance Make, 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 make you feel Make, 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 make you dance Contigo mi amor Necesito más De lo que me das Ya no tengo miedo Y dejo todo atrás Quiero soñar Ritmo sensual Un segundo más de vida Puede ser tan real I wanna make you feel Make you dance 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 Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar Contigo mi amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar Contigo mi amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Yo quiero soñar contigo mi amor Hey sexy lady, you are what I want girl You're what I want girl Hey sexy lady, shake that booty hard girl Let's rock it hard girl Yeah Oh oh oh, sing it la 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 Oh oh oh, sing it la 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 Oh oh oh, sing it la 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 Oh 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 oh, yeah Come into my world And sing it la la la, dance around the world And sing it la la la, all your brothers and girls And sing it la la la, dance around the world La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Every time I come around, know you know it's going down Make it hot with my maracas Shake, shake, shake Like, oh, you know you want it Andale, you know we got it Why we say Soy Latina, baby, soy Latina, baby Okay, let's party, say ole Soy Latina y la noche, we on it, baby Okay, let's party, say ole Tranquila, pura Coca-Cola, nada de tequila Hasta Rumanía, tú sabes que esto es maquia Hoy justo ahí en el negocio es mi alias Tranquila, que esto no hace fila Sabe a Coca-Cola, sabe a vitamina J, do the B, I, double N, follow my game La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar Fiesta apenas comienza y la gente grita No le eches la culpa, Ina, que ella solo vino a bailar Shake, Dalvin, Ina, la combinación mundial Soy Latina, baby, soy Latina, baby Okay, let's party, say ole Ole Soy Latina y la noche, we on it, baby Okay, let's party, say ole 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 ¡Suscríbete al canal!